El resultado es apretado, está 1 a 0 nada más. Por eso pongo la salvedad. Allí la mete Campuzano, abrió la cancha. Busca ahora Mauro. Busca Boca, viene Mauro, va hasta el fondo, canchó en el área. Los presionó a Maxi, mete al centro. ¡Gol! Del Pipa. ¡Gol! De Boca, de Boca, de Boca del Pipa de Benedetto. De Benedetto que siempre está, aparece el Pipa. Él siempre está picante. Le llega uno y la mete, señores. Empate el partido, 33 minutos. Ahora, Newlo, Boca, uno, le hizo el Pipa a Benedetto. De una buena acción de Zarate, Mauro encarando por la derecha. Trata de ir al fondo, engancha, mete el freno y lo busca Benedetto. Guanchope como primera opción, más adelante Benedetto un poquito más atrás. Otra vez de primera y de zurda. Pero la llave la tuvo Zarate, abriendo la defensa, juntando dos. Y sirviendo a Benedetto para este zurdazo bárbaro de primera. De sobrepique, hacia abajo. Ahí la agarra, bien contra el palo, para poner el uno a uno. Boca no hacía las cosas bien, pero de la categoría de sus hombres, apareció Zarate y apareció Benedetto.